Que el Señor les bendiga. Hoy voy a decir el Salmo 100. Cantar alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servir a Jehová con alegría. Venir ante su presencia con regocijo. Reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Entrar por sus puertas con acción de gracia. Por sus atrios con alabanza. Alabadle y bendecir su nombre. Porque Jehová es bueno. Para siempre es su misericordia. Y su verdad por todas las generaciones. Que el Señor les bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!